La Innovadora Odisea ¿Qué haré lejos de ti, prenda del alma? Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré olvidarte Porque es imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que se cree el techo mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Qué haré lejos de ti, prenda del alma? ¿Qué haré lejos de ti, prenda del alma? Tal vez el cruel destino nos condena Mi mente, que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo ¿Cómo impedir que corra el ancho río? 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 ¡Gracias!